Ya todos conocemos la historia de Dan y como Capcom lo creó para ser un personaje parodia o una forma de protesta hacia una compañía rival. Pero esa no es la única ocasión en que Capcom se inspiró en algún otro personaje para desarrollar otro para ser incluido en su franquicia. Hoy les alabré sobre los personajes que sus diseñadores lograron crear partiendo de otro. Espero no te lo vayas a perder, así es que empecemos. Sin duda está la historia del personaje más conocida por todos por su enorme similitud al boxeador de la vida real Mike Tyson. Capcom hasta tuvo que cambiar el nombre en América para evitar las demandas. El británico Dudley bastante musculoso de piel oscura y con ojos color azul mar. Y el segundo boxeador de Street Fighter 3 está inspirado en Evander Holyfield. ¿Y quién no conoce la historia del diseño de Ryu? El cual se basó en la leyenda del maestro del karate y de nacionalidad coreana Masutatsu Oyama. Sagat está basado en uno de los personajes del manga Dark Lord of Muay Thai, que también es un personaje peleador de Muay Thai. Más que obvio, Fei Long es la viva representación del actor y maestro del Kung Fu del cine clásico Bruce Lee. Además de todo esto, en el final de Fei Long su director estuvo a su vez inspirado en el mismísimo Steven Spielberg. Eagle es una mezcla inspirada de Fred Mercury, el líder de la banda de Queen y uno de los personajes de la película Puños de Furia de Bruce Lee. DJ es uno de los pocos personajes creados por Capcom American y no por Capcom Japón, basado en Billy Blanks, el gurú del fitness, artista marcial y actor estadounidense, conocido por haber inventado el programa de ejercitación Taewo. King Master está inspirado en el karateka Joe Louis, practicante del karate Shorin Ryu y actor estadounidense. Como luchador, saltó a la fama por sus luchas en torneos de artes marciales. El personaje oro fue basado en una de las grandes leyendas brasileñas, les hablo de Helio Gracie, creador de Gracie Jiu Jitsu, fue un artista marcial brasileño, considerado como uno de los fundadores del moderno Jiu Jitsu brasileño. Ahí les va una que estoy segurísimo que no sabían. El ciclón rojo está inspirado en Víctor Santemirovich Sangeev, un luchador amateur y profesional soviético y ruso que luchó profesionalmente en Japón. Víctor Santemirovich Sangeev, un luchador profesional turco que compitió en Europa y los Estados Unidos y conocido como el Terrible Turco. El diseño de Edmund Honda fue tomado de un arcade de Nintendo en un minijuego de vencida llamado Arn Wrestling. Vega está inspirado en uno de los personajes de la película protagonizada por Jackie Chan llamada Perfect Project A, específicamente en San Po. El archivillano legendario de la saga de Street Fighter está inspirado en Kato del anime Doomed Megapolis. Dalsim fue basado en el personaje de la película Master of the Flying Guillotine o algo así, una película india donde el personaje practica yoga y también puede estirar sus brazos. Y para terminar, Remy es un personaje que siempre se ha hablado que su diseño es un claro ejemplo del personaje pelirrojo de la competencia, pero ustedes son los que tienen la última palabra. Ok, Maneco, llego al final y me pareció interesante aportar estos datos curiosos ya que habemos muchos que no estábamos enterados o no conocíamos la historia completa y me incluyo en la lista. Si ha llegado hasta aquí, no olvides dejar tu importante like que siempre lo voy a agradecer. Yo soy Hanzo y nos vamos a ver hasta la próxima. Chao. Ryu, win. Ryu, win.